El programa tiene por objetivo promover que las personas que han sido víctimas de delitos por medio del ejercicio de sus derechos superen las consecuencias negativas de ser víctimas de un delito y no sufran victimización secundaria. En la región hay dos centros, uno en Iquique y otro en Alto Hospicio. Entonces son centros donde existen profesionales de las tres disciplinas que trabajan habitualmente en estos temas que son abogados, trabajadores sociales y psicólogos y prestan una atención y un acompañamiento gratuito a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos delitos. La idea hoy en día es generar la mayor cantidad de vínculos y coordinación al interior de las instituciones y también en terreno. Desde ese punto de vista nuestros centros de apoyo a víctimas dependen del Ministerio del Interior por lo tanto somos parte todos de la misma institución y la idea es fortalecer nuestros vínculos de coordinaciones para prestar un mejor servicio a nuestros usuarios. En el mes de agosto cerca de mil personas fueron atendidas en ambos centros con un trabajo positivo también en aquellos casos que generan conmoción pública que aparecen en la prensa. Por nuestro mandato presidencial y en el marco de lo que es el programa de seguridad para todos del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Prevención del Delito tenemos la misión de transformar los centros de apoyo a víctimas en un servicio nacional de apoyo a víctimas y en ese sentido ya estamos en el proceso de diseño de la ley para la creación de este servicio y esperamos que efectivamente pueda recoger la opinión también de nuestros pares a nivel regional que podamos integrar la realidad más local porque también estamos en esta vía de descentralizar de ser un solo país sin lugar a dudas pero que cada una de las regiones puede incorporar sus temas que son distintos a lo largo de todo el país. Las personas que deseen conocer más sobre este programa de apoyo a víctimas deben contactarse a nivel nacional con el número 681-8100 o contactarse con los centros ubicados en nuestra ciudad y en alto auspicio. Gracias por ver el video. Gracias.